Con coordinación con ecología, ahí hay un proyecto que se va a ver en estos días. Ya mandamos a una unidad a detectar los puntos con un plano, porque tenemos que planear el operativo. Por decirle, si hay un taller que tiene vehículos en el exterior, ahí interviene desarrollo urbano por uso de suelo, ecología, si hay contaminación por aceites líquidos derramados de los vehículos, protección civil y tránsito por el arrastre. Vamos a ir en coordinación. Qué bueno que toca el punto. Es un aviso. Nos estamos preparando. Vamos a arrastrar los vehículos, pero hay un procedimiento que primero se le da un aviso al posible propietario. Se engoma un aviso en el vidrio. Y si no tiene vidrios, pues en el tablero, porque hay carros que están semidestruidos. Y damos el tiempo y luego hacemos el recorrido y ya justificamos con ese tiempo que le dimos a que disponga de ese vehículo el propietario. Contrario a eso, nosotros tenemos que arrastrar el vehículo y limpiar ahí el área. Y si vandalizaron, quitaron, derribaron los señalamientos de estacionamientos o señalamiento vertical, lo vamos a reponer.